Básicamente lo que sacamos de ahí es la decisión política de modificar la ley, está. Lo que nos piden es mañana a las 8 de la mañana, vamos a juntarnos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, referente de las cuatro entidades, ya el Ministro los va a invitar a todos, para analizar, hay dos propuestas que están dando vuelta, una que acabamos de presentar nosotros. ¿Cuál? Nosotros presentamos básicamente una propuesta que se modifique el artículo y para garantizar que el alcohol que sustituye el mercado interno se haga alcohol realmente y no inunde el mercado interno con azúcar, el IPAD siga funcionando como está, donde todos los alcoholeros constituyan garantía en los mismos depósitos de ellos en crudo y a medida que ese crudo lo vayan transformando en alcohol, el IPAD que le vaya liberando. Por lo tanto, no va a significar erogación de dinero, no va a significar cambiar nada de lo que hoy el IPAD está manejando, nada más modificar un artículo. ¿Qué significa para el cañero? Para el cañero significa que de esa manera yo, en los números actuales del IPAD, del 40% voy a bajar a un 32, un 27% de exportación de físico, es una gran cosa. El otro proyecto lo presentó a UCID, yo no soy quien para analizarlo, creo que tiene que ver algo con alguna fórmula, no sé bien, no quiero hablar por algo que yo no lo hice. Ocho de la mañana nos reunimos en el Ministerio de la Producción para ver cuál de las dos propuestas, una propuesta presentó ayer UCID, otra presentamos nosotros recién. La modificación de la ley, la decisión política está, lo que falta es decir si va a ser la propuesta nuestra, la propuesta UCID u otra propuesta que surja para que esto lleguemos al mismo fin, de que sea parejo la exportación para todos, que eso que quede claro. Bueno, aparte de eso, hasta que esto salga, calculamos 10, 15 días, es lo que estábamos hablando ahí, dos tiempos legislativos y todo lo demás, nosotros tenemos que seguir con la zafra, ya estamos en la zafra y no podemos tirar con un 40%. Entonces, ¿qué es lo que le hemos solicitado? Yo soy director del IPAD, estaba ahí el presidente del IPAD y el ministro Feijóo, ¿qué es lo que le solicité? Entonces, mañana, el jueves y el viernes, trabajemos para revisar los números de acuerdo a los informes del experimental y de acuerdo al avance de la zafra, a ver qué números hoy están dando los números de exportación de excedentes, a ver si hoy en vez del 40, capaz que hoy ya no da el 40, porque no se olviden que eso fue hace un mes atrás, hoy capaz que da un 32 y bueno, ya con eso vamos trabajando hasta tanto se modifique la ley, donde nuestro futuro inmediato es que hoy, en los números de hoy, sea un 27. Imagínense, si ya a través del IPAD ese 40 baja un 32, después cuando se salga la ley, la exportación neta de Fiji con nosotros capaz que baja un 20. Si eso se da, bueno, solucionamos este problema. Ahí tenemos que empezar a trabajar en conseguir más cupos de acol, porque si no, el año que viene vamos a tener un problema.